Señor, no sé cómo agradecer Señor, no sé cómo explicar Lo que has hecho en mi ser es sobrenatural Aquí estoy queriéndote agradar Aquí estoy tratando de mostrar Que tu amor trajo a mi vida mucha paz Me dio la libertad Y es que tu amor sobrepasa la realidad Y es que tu amor me da alas para volar Y es que tu amor me alimenta Me da tranquilidad Yo no puedo vivir sin tu amor Señor, no sé cómo agradecer Señor, no sé cómo explicar Lo que has hecho en mi ser es sobrenatural Es sobrenatural Y es que tu amor sobrepasa la realidad Y es que tu amor me da alas para volar Y es que tu amor me alimenta Me da tranquilidad Yo no puedo vivir sin tu amor Yo no puedo vivir sin tu amor Y por tu amor el ciego pudo ver Y por tu amor el cojo pudo atar Y por tu amor la salud pudo resucitar Tú la vida la diste por amor Tu amor sobrepasa la realidad Y yo no puedo vivir Y yo no puedo vivir Y yo no puedo vivir Tu amor me da alas para volar Y me da la paz Y tu amor me alimenta Y me da tranquilidad Yo no puedo vivir sin tu amor Yo no puedo vivir sin tu amor Y yo no puedo vivir sin tu amor Y yo no puedo vivir sin tu amor